Bueno, Diego, pues vamos a ver el tercer problema. Este problema, pues básicamente también es de suma y resta. Dice aquí 24a cuadrada menos 33ab más 6b cuadrada menos 20a cuadrada menos 17ab más 5a cuadrada más 10b cuadrada menos 11ab más 3a cuadrada. Aquí realmente hay que sumar o restar, aquí nomás hay que identificar cuáles son las literales que son iguales junto con el exponente. Entonces vemos que, por ejemplo aquí, vemos que 24a cuadrada, aquí tenemos 20a cuadrada, y acá tenemos 5a cuadrada, y aquí tenemos 3a cuadrada. Entonces aquí nada más vamos a sumar o restar, entonces aquí va a ser igual, pues 24a cuadrada menos 20 serían 4, 4 más 5, o sea, aquí está, o sea, esta menos 20 sería 4, más 5, 9, y 3, 11, aquí sería 11a cuadrada. Y luego vemos aquí el ab, aquí tenemos 33ab negativo, 17ab negativo, y menos 11ab negativo. Entonces aquí vamos a sumar, pues aquí vamos a sumar, pues aquí vamos a sumar, todos son negativos, sería 7 y 3, 10 y 1 a 11, sería menos 11, 4, 5, 6, menos 61, 7, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 61ab. Y por último la cuadrada, tenemos nada más, 6, 6, y 10, son todas las que tenemos, aquí tenemos 6, y aquí tenemos 10, es toda la cuadrada que tenemos, 10 más 6, sería más 16, más 16b al cuadrado, y este sería, digamos, el resultado, 11a cuadrada menos 61ab, más 16b al cuadrado. ¿Ok? Bueno, aquí concluimos lo que es el número 3. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.